Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarándula, les comento que ayer al Piqué y Clara Chía quedaron como foco de atención de los medios internacionales, debido a la relación sentimental que entablaron semanas después de que se confirmara la ruptura del ex futbolista con Shakira. Ambos españoles no escaparon de la prensa española, la cual estuvo al tanto de sus movimientos y apariciones en público. Con el lanzamiento de la canción de la colombiana, junto a Bizarrap, las miradas de los curiosos se posaron sobre la pareja de catalanes, quienes reaccionaron de forma inesperada y sorpresiva. El empresario optó por tomarlo con burlas indirectas, mientras que la joven de 23 años se habría visto afectada por el impacto mediático que generó el estreno musical. Ante las versiones que surgieron en los medios sobre cómo le estaba pasando Clara Chía con respecto a este tema, donde resultó salpicada por su romance con el deportista, varios periodistas se pusieron a la tarea de indagar con el entorno social de la española, buscando una respuesta certera. Este es el caso de Lorena Vásquez y Laura Fá, integrantes de las mamarazis del periódico, quienes utilizaron su reciente programa del podcast para aclarar todos los detalles que se mencionaron de forma pública. Ambas periodistas centraron su atención en la supuesta crisis que estaría atravesando Piqué con su novia debido a las líneas que les dedicó Shakira en su canción. Nuestras fuentes están reacias a contarnos cosas, pero lo importante es aclarar cómo está Clara Chía, ya que se ha hablado de que sí existe una crisis con Gerald Piqué, que sí estaba escondida porque la estaba pasando mal después de que la pusieron en el foco mediático, indicaron en el episodio. Lorena Vásquez tomó la palabra y afirmó que se comunicó con fuentes cercanas a Clara Chía, intentando saber la verdad de todo lo que se estaba diciendo en los medios. Aquellas personas le aseguraron que la joven de 23 años pasó un momento incómodo al conocer el tema, pero lo que más le afectó fue ver a la gente en la calle cantándole y preguntándole si era la novia del empresario. He hablado con el entorno más cercano de Clara Chía y han querido dejarnos claro que la joven después de pasar un momento incómodo, ahora lo que lleva mal es que la paren en la calle para cantarle la canción y preguntarle si es ella, señaló la periodista. No obstante aclaró que la catalana está tranquila, que su relación con Gerald Piqué está muy bien y de hecho fueron captados en la Kings League el pasado fin de semana dándose demostraciones de amor y cariño, como si nada hubiera pasado. Está mucho más tranquila, la relación con Piqué está bien, que el deportista estuvo muy pendiente de ella en las Kings League. Estuvieron juntos, relajados, besándose y unidos, puntualizó. Ante esto relatado, Laura Fá agregó que un conocido le escribió y le mencionó que Clara estaba asistiendo a su oficina común y corriente, no se estaba escondiendo y tampoco buscaba evadir las miradas de los demás. Ayer un amigo me decía, Clara está en la oficina, llegó en la mañana. Me dijo que la joven y el ex futbolista estuvieron en la oficina muy monos. En la oficina no se esconde de nada. Una vida normal, señaló en el podcast. Pero lo que sí se aclaró es que Chía le exigió a Piqué irse de España. Si las puyas de la cantante barranquillera Shakira seguían contra ella y contra la relación con Piqué.